Gracias. Algunos trabajos y proyectos que tenemos relacionados con el concepto de personalidad en gatos y perros. Y algunos otros, también por ejemplo con roedores. Entonces hemos tenido esta reflexión sobre cómo planteamos preguntas para el estudio de la conducta y la cognición. De manera que voy a presentarles unas reflexiones sobre tres aspectos fundamentales del antropomorfismo que me parecen relevantes para tener en mente. Y por eso le he puesto el subtítulo de Largo brazo a los prejuicios de los cerebros sociales porque justamente me parece que el antropomorfismo es una forma particular de cognición social que apenas empieza a tener un escrutinio científico más allá de la perspectiva inicial de que es un error científico y cognitivo. Bueno, pues parece que tenemos una tendencia general a observar en patrones probablemente aleatorios, como se le llama el fenómeno de pareidolia, figuras relevantes para nosotros. Aquí vemos, por ejemplo, les pongo una fotografía de una zona, una región en Marte, una fotografía tomada por el Viking 1 en el 76, donde algunas figuras o formas geológicas pueden interpretarse como rostros. O sea, han sido bastante interesantes porque de inmediato han suscitado o han despertado la imaginación de muchos llamados investigadores que han sugerido que este rostro ahí sugiere la existencia previa o en algún momento de civilizaciones complejas que habitaron en Marte. O que incluso probablemente fueron nuestros ancestros. Hay una literatura enorme relacionada con este famoso rostro que está en esta región de Sidonia en Marte, descubierto principal primero por el Viking y posteriormente por otras misiones que han hecho fotografías. Los rostros de mayor resolución en las que se ha visto en donde se ha visto que el rostro no es un rostro, no es una figura, no son restros de arqueología, este, sino simplemente figuras, formas geológicas que bajo ciertos patrones de iluminación. Y por esta tendencia de los seres humanos a ver patrones humanos o rostros humanos, casi en cualquier objeto, pues llamaron la atención, ¿no? Y, por ejemplo, para Carl Sagan le parecía interesante esto dentro del marco de la pseudociencia y la ciencia patológica y otros aspectos importantes porque, pues, para él y para muchos investigadores, justamente ese tipo de aspectos pueden derivar en el desarrollo de conocimiento falso, si se le puede llamar así de esta forma, ¿no? Entonces hay una cita muy interesante de Carl Sagan en su libro El mundo y los demonios y sus demonios que dice que justamente este tipo de cosas son como señuelos que alimentan o despiertan este nuestro morbo, entre comillas, y que de alguna forma embota o este abstrae nuestras facultades críticas. Por lo tanto, vea que estos fenómenos son más bien como un peligro para cómo interpretamos el mundo. Pero una pregunta importante, si este es un fenómeno muy común en todos los seres humanos, la pregunta es si es solamente un embotamiento, como decía Carl Sagan, de nuestras facultades mentales, o si hay algo más profundo en este fenómeno conocido como pareidolia o apofenia, que es el reconocer principalmente rostros o cualquier otro patrón significativo pueden ser cuerpos humanos, ¿no? Por ejemplo, o en algunos casos formas animales en información aleatoria, es decir, en patrones que realmente pueden resultar aleatorios y que nosotros interpretamos. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? O sea, algo más profundo y relevante. Porque, pues, aquí retomo un poco a Nietzsche, que nos dice que es inevitable antropomorfizar. Y ese es un aspecto fundamental de lo que quiero platicar hoy. Voy a platicarles tres aspectos fundamentales sobre cómo antropomorfizamos. Uno es su problema para entender y para estudiar y plantear preguntas de investigación sobre el comportamiento y la cognición animal. El otro es sobre si este fenómeno o a este fenómeno subyacen procesos cognitivos fundamentales de los seres humanos. Y el tercero es si en realidad lo humano tiene algún tipo de tendencia universal en el universo. Entonces, vamos al primero. Estudiemos o al menos reflexionemos ahorita sobre el antropomorfismo como error, es decir, en las ciencias del comportamiento y la cognición. Normalmente cree una gran parte de la investigación científica por dos corrientes fundamentales. Una es la perspectiva de la utilitarista de la ciencia y la otra es la perspectiva del mercado. Han hecho que la investigación científica sea relevante para el ser humano, debe tener utilidad. Pero no es necesariamente por eso que la investigación científica se base o se centre en aspectos que son relevantes para los seres humanos, sino que es una tendencia fundamental en los seres humanos creer que somos la entidad más importante del universo y que todo el universo es interpretado y valorado en términos de nuestros propios valores y nuestra propia moral. O sea, que tenemos un esquema donde nosotros acomodamos todo el mundo de acuerdo a nuestras propias narrativas humanas, basadas y surgidas de nuestro propio drama de ser seres humanos. Y esta visión antropocéntrica tiene efectos e implicaciones en diversos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque determina cómo nos relacionamos con otros seres vivos, por ejemplo, principalmente animales, y también con el ambiente. Aquí tenemos como dos aspectos incongruentes del antropomorfismo y el antropocentrismo. A veces utilizamos el antropocentrismo y consideramos que los animales y otros seres vivos no son humanos o incluso otros humanos y debemos tratarlos de acuerdo a nuestra propia moral. Y el antropomorfismo es completamente lo opuesto, como un tipo de una visión animista, probablemente es una forma de animismo, como lo que estudió Piaget, por ejemplo, en el desarrollo de los niños, y que también implica o tiene implicaciones en cómo nos relacionamos con los animales y con otros seres vivos. Sin considerar que, pues en efecto, somos lo opuesto, ¿no? Somos una pequeñita parte dentro del mundo natural y que así es como debemos de entenderlos. No obstante, tenemos una enorme tendencia a antropomorfizar cosas, ¿no? Y antropomorfizar significa atribuir características humanas de cualquier índole. Aquí pongo algunos ejemplos psicológicas, cognitivas, pueden ser emocionales, puede ser dolor, placer, estados mentales, conscientes, etcétera. Es decir, cuando nosotros tenemos alguna experiencia de pareidolia, lo que hacemos es no solamente reconocer un rostro, sino también su estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? También atribuimos características, por ejemplo, de vida subjetiva o intelectuales, o incluso principios morales, motivaciones, metas, propósitos, etcétera, a entidades ya sean naturales, de cualquiera índole animales de distintas especies, o incluso más allá, plantas, o entidades supernaturales, dioses, superhéroes, etcétera. Pero en las ciencias del comportamiento y de la cognición, antropomorfizar siempre se ha considerado como un error que debe ser evitado, ¿no? Este, principalmente esto ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX, el primer siglo XXI, es como un gran error antropomorfizar y decir que los animales tienen características humanas o sentimientos humanos o experiencias subjetivas humanas. Por lo tanto, no es científico, no sería científico. No obstante, antropomorfizar, aunque parezca que es obvio que no lo hacemos en la ciencia, pues es inevitable, y muchas veces planteamos preguntas de manera inevitablemente antropomórfica, ¿no? Y ese es uno de los problemas que me parecen relevantes en primer lugar, ¿no? Porque puede generar conclusiones erróneas sobre el comportamiento y cognición animal, ¿no? Pero no solo conclusiones, sino desde el principio podríamos plantear preguntas desde el punto de vista antropomórfico, ¿no? Hoy vamos a ver cómo podemos plantear este tipo de preguntas. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Seguro recuerdan estos accidentes en los que los niños caen en las jaulas de los primates o de otros animales, y hay varios casos en los que, por ejemplo, los gorilas toman a los niños, los cuidan y los protegen, ¿no? ¿Y cómo interpretamos este tipo de conductas? ¿De qué manera? ¿Cómo planteamos la pregunta sobre qué está haciendo un gorila con este tipo de, realizando este tipo de conductas? Así pues, podemos nosotros distinguir dos tipos de programas de investigación en conducta o en el estudio de la cognición. Evidentemente no son programas que se establecieron desde un principio y que cada quien se apega voluntariamente, ¿no? Y dice, yo voy a ser del programa antropocentrista y yo voy a ser del programa ecológico. Esta es una síntesis que hace Sarah Shedleworth sobre las dos formas en las que podemos plantear preguntas involuntariamente. Y el programa antropocentrista es, lo podemos entender como el estudio del comportamiento en relación al ser humano, ¿no? Y esto lo sabemos desde hace mucho, es decir, planteamos preguntas o interpretamos la conducta de acuerdo de los animales, de acuerdo a lo que hacemos nosotros mismos. Su principal interés es determinar si los animales pueden hacer cosas que hacen las personas, ¿no? Eso está implícito en las preguntas que hacemos, no es explícito. Es decir, uno no dice, quiero saber, y me voy a pegar al programa antropocentrista porque quiero saber que tanto los animales son como humanos, aunque a veces ocurra, ¿no? La forma en que se resuelven o que se tratan de resolver las preguntas si hacen cosas como los humanos, pues es diseñar tareas que involucran aspectos importantes de la cognición humana. Es decir, se extienden, por ejemplo, algunas tareas humanas y se llevan y se les presentan a los seres humanos, a los animales de cualquier especie. Es un programa que se le llama de demostración. ¿Por qué? Porque su objetivo es demostrar que los animales tienen capacidades cognitivas más humanas. Se interesa principalmente en características comunes que, eh, eh, conductuales y cognitivas de diferentes especies. Es decir, no significa que no las haya, pero su principal interés es este. Es este. Y lo más desafortunado, desde mi punto de vista, es que implica una perspectiva evolutiva muy, muy vieja, que es lineal y progresiva, ¿no? Como si fuera una escalera. Por el contrario, el programa ecológico supone que los problemas cognitivos son nicho específico. Es decir, que el ambiente tiene problemas que deben resolver los seres vivos y las soluciones cognitivas son las que les interesan, ¿no? Y que estas son especies específicas, o al menos en su mayoría. Analice el comportamiento en un marco que involucra la historia natural, considerando que el programa ecológico es el estudio de la conducta de la cognición en el, eh, en el contexto ecológico. Y, por supuesto, tiene en cuenta la evolución. Su objetivo no es demostrar que los animales hacen cosas como los humanos, sino que, eh, entender cómo funcionan los procesos cognitivos que resuelven problemas ecológicos y por qué son como son. Es decir, ¿por qué han evolucionado de esa manera? Aunque considera que hay mecanismos cognitivos que, este, pueden ser generales. Eh, generales, por ejemplo, algunos mecanismos muy básicos de aprendizaje, eh, considera que muchos de estos pueden ser o son especie específicos y que dependen del nicho ecológico. Por lo tanto, de demandas ambientales y que, por supuesto, tienen, tienen, eh, o tuvieron al menos una función adaptativa. Y las metas son definir las demandas cognitivas de cada ambiente y correlacionar o relacionarlo con mecanismos cognitivos evolucionados que, por supuesto, lo resuelven. ¿No? Estarían como los dos programas de investigación. Uno tendría que hacer una crítica de su propio trabajo para determinarlo. No obstante, eh, que uno debe evitar ser antropomórfico y antropocéntrico, puede ocurrir que, siendo demasiado, este, eh, cuidadoso con ser antropomórfico, uno puede caer en lo que llamó Franz de Waal como antroponegación. Y esto es relevante porque Sobre en el 2005 propuso que, pues, el hecho de antropomorfizar o no antropomorfizar, es decir, atribuir características humanas a los animales, se parece a hacer pruebas de hipótesis. ¿Qué hay que decir con esto? Que, por ejemplo, si tenemos el caso nosotros de que tenemos un organismo cualquiera, llamémosle aquí O, y si nosotros consideramos que puede o no presentar una característica mental M, nosotros podríamos, este, como buenas pruebas de hipótesis, incurrir en dos tipos de errores. Primero, el error tipo 1, es decir, aceptar la hipótesis siendo falsa, o el error tipo 2, rechazándola siendo verdadera. Y aquí tenemos una matriz de cómo podríamos estar cayendo en antropomorfismo, por ejemplo, o en antroponegación, es decir, rechazando la hipótesis siendo verdadera, cometiendo el error tipo 2, ¿no? O ser antroponegador, este, rechazando las hipótesis siendo verdaderas, ¿no? Es decir, que un animal en realidad puede presentar una característica cognitiva similar a los seres humanos por, este, convergencia evolutiva, por ejemplo, de acuerdo al nicho ecológico, y dependiendo de qué tipo de, este, criterio de parsimonia tomemos, ¿no? Si tomamos el criterio de parsimonia, por ejemplo, cognitivo, es decir, de nicho ecológico, o el criterio de parsimonia de, este, por ejemplo, filogenético, que eso puede conducir a un error, este, tipo 1. Uno de los problemas es que la mayoría de los científicos nos preocupamos más por no cometer el error tipo 1 que el error tipo 2, por lo que podríamos incurrir en algunas ocasiones en ser antroponegadores. Hay varios tipos de antropomorfismo y que, por supuesto, incurren en alguno de los dos tipos de errores que se han desarrollado o que han sido propuestos o identificados por varios autores, ¿no? Por ejemplo, el antropomorfismo por omisión, que es cuando no consideramos que los animales viven en mundos diferentes al nuestro. Nosotros estamos, podríamos incurrir en el error tipo 1, aceptar la hipótesis siendo falsa. O, este, el antropomorfismo crítico, que supone que hay que evitar a toda costa el antropomorfismo por omisión, pero que puede llevarnos a, este, incurrir en el error tipo 2. Tenemos también otras perspectivas, como el que propuso Timberlake en el 2007, que le llamó teromorfismo, que me parece que es muy difícil de realizar. Él dice que debemos de convertirnos en el animal para después salirnos del animal y plantear una pregunta desde el punto de vista del animal, ¿no? Este, de alguna forma esto podría llevarnos a incurrir el error tipo 1. O el antropomorfismo biocéntrico de Franz de Valle y Bekoff, este, que nos dice que podemos, de alguna forma, ser flexibles de acuerdo a las condiciones, sin sobreestimar y sin subestimar, este, características humanas para, de alguna forma, evitar cometer los dos tipos de errores, pero, este, alimentar y enriquecer la, este, la forma en que planteamos preguntas para resolver problemas de la conducta animal, ¿no? ¿Cuál es la importancia real del antropomorfismo? Bueno, pues tiene mucha. Principalmente, no solo se queda en el hecho de entender a los animales y a los seres vivos, es decir, cómo, cómo resuelven problemas, este, cognitivos, sino que además trasciende a, este, a otros aspectos. Tiene implicaciones filosóficas, científicas y, por supuesto, éticas. Las filosóficas y las científicas son de interés para los académicos, pero las éticas son aplicadas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros determinamos si un animal tiene o no una característica humana, pues inmediatamente lo incluimos de manera antropocéntrica en nuestra perspectiva, este, ética y de trato ético a una criatura, ¿no? Si nosotros, ahora, por ejemplo, estaba revisando algunas páginas y dicen que como los insectos tienen, este, capacidades cognitivas complejas, entonces ahora hay que evitar, este, utilizar a los insectos como alimento para animales o para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ya, ya entró dentro del círculo de la ética humana. Entonces, considerar que, este, quienes rechazan antropocéntricidad de animales, rechazan la idea de vida subjetiva y animal de los animales, podrían cometer algún tipo de error, en este caso el error tipo 2, pero por el otro lado, este, no tener en consideración estos aspectos podría llevarnos a cometer el error tipo 1. Entonces, como ven, es difícil plantear una pregunta que no sea antropomórfica o antropocéntrica y salir librado de los dos tipos de errores. El asunto es, este, ser flexibles, me parece que, apegándonos a lo que propone Fras de Vara. Y, bueno, ¿qué tan antropomórficos podemos ser, no? Este, de acuerdo a qué especie estamos estudiando, bueno, pues eso depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, de la filogenia, por ejemplo, o la parsimonia cognitiva, ¿no? Por ejemplo, la domesticación de los perros, en este caso, ¿no? Que sabemos que hemos, durante el proceso de domesticación, se han seleccionado ciertas características de cognición social y que son sumamente respondientes a los seres humanos en términos, este, tanto de comunicaciones y de vinculación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan antropomórficos o antroponegadores podemos ser? Depende de la especie, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda es, mi interés que, sobre el antropomorfismo en relación a nuestra propia naturaleza, como cognición social. Como antropomorfizar en la investigación científica parece ser un error muy grave, pues el antropomorfismo, como un fenómeno cognitivo, ha sido poco estudiado, en realidad. De hecho, apenas conozco trabajos, ya más serios e intensivos, a partir del 2000 o 2010. Pero esto ha sido porque, pues primero, ha sido considerado como un error muy grave, ¿no? Segundo, porque se considera como una forma muy primitiva de ver el mundo. Y para los científicos se considera un defecto de pensamiento al atribuir características humanas a distintos fenómenos. Y la mayor parte de las explicaciones antropomórficas no han sido completas o satisfactorias, primero porque han sido detenidas, no se han estudiado de manera intensiva, pero también porque las explicaciones no suelen ser completas. Por ejemplo, algunas dicen que la antropomorfismo es una forma en que los humanos nos es fácil identificar o entender el mundo, es decir, humanizándolo. O porque puede ser una forma de interpretar cosas de acuerdo a la naturaleza cognitiva humana. Y que el antropomorfismo, pues no es normal, sino que es un defecto. Pero por el contrario, nos hay que considerar, y se está considerando ya ahora, como se han hecho trabajos más empíricos, que el antropomorfismo es normal. Es una estrategia evolutiva de percepción humana que permite entender el contexto ecológico particular del ser humano, que es el ambiente social. Porque involucra la atribución de características únicas de los humanos a agentes humanos, pero también a entidades no humanas o a procesos o eventos no humanos. Y estos tipos de características pueden ser físicas, por ejemplo, la estructura de un rostro, la estructura corporal, o mentales que pueden incluir conciencia, intenciones, emociones, propósitos, etc. Y ahora se está incluyendo la investigación de antropomorfismo, por supuesto, para Idole, todos los fenómenos relacionados, dentro de la perspectiva de los cerebros sociales, de la cognición social, que nos dice que el ambiente social es tan complejo que ha producido especializaciones cerebrales que nos permiten tener la capacidad de reconocer, manipular, y comportarnos de acuerdo a estímulos sociales, involucra procesos que nos permiten hacer inferencias de los otros, y que esto ha producido no solo cerebros grandes, sino cerebros especializados en el procesamiento de señales comunicativas intencionales y no intencionales para justamente hacer estas inferencias y determinar con qué individuos se puede o no cooperar y con qué individuos competir. Por ejemplo, lo cual es dirigir cooperación y con quiénes competir. Parece que este tipo de fenómenos son tan primeros sofisticados y que luego determinan muchísimo la actitud de los individuos que ha especializado los cerebros de manera que los ha hecho capaces justamente de... Quedan cinco minutos. Gracias, ya voy a terminar. Ok, me saltó esto. Esto es relevante porque aquí vemos, por ejemplo, un pequeño árbol filogenético de mamíferos en los que vemos la relación del neocórtex con el resto del cerebro. Y el neocórtex se ha asociado con la complejidad social, como nos presentó Dumbar en el 98, a mayor complejidad social, como sea que se mida, mayor la relación del neocórtex con el resto del cerebro. Lo que vemos aquí es que distintos grupos, no necesariamente relacionados filogenéticamente o cercanos, cercanamente emparentados, pero sí relacionados con la vida social, tienen una relación o un neocórtex mayor en relación con el resto del cerebro. Por ejemplo, aquí los carnívoros, los mamíferos marinos y distintos grupos de primates, que también tienen un neocórtex grande. Así pues, los seres humanos tenemos una enorme tendencia a antropomorfizar, voy a poner un video muy rápido, breve, para que este es uno de los primeros experimentos que se hizo justamente relacionado con el antropomorfismo, la tendencia a humanizar estructuras, no solo por su forma, sino por sus movimientos. Y en este trabajo, estos colegas presentaron enviaron estas animaciones a sujetos y se les pidió que describieran la escena que veían. Y lo que ellos describían era, pues, intenciones, comportamientos antropomórficos de estas figuras y con intención, ¿no? De hecho, incluso describieron historias complejas sobre si había un problema entre las figuritas, la casa o el territorio, este, en fin, siendo que, este, pues, son figuras y, pues, no tienen intención ninguna en realidad. Voy a parar el video para proseguir. Entonces, pues, el antropomorfismo es un sesgo cognitivo principalmente derivado de la vida social de los seres humanos. Se ha considerado un producto de la evolución social que puede, o que se ha considerado que puede incluir tres factores determinantes principales. Primero, que haya un agente licitador del antropomorfismo. No necesariamente una figura humana, sino cualquier figura que pueda tener movimientos, un tipo de movimiento o un tipo de comportamiento que pueda ser interpretado. Después, una motivación para explicar o entender este tipo de comportamiento de cualquier tipo de agente y lo que se le llama necesidad de contacto social que involucre una motivación por la sociabilidad. Depende muchísimo de, este, por supuesto, de la motivación en términos sociales. Varios factores se han, este, involucrado como determinantes del antropomorfismo, los voy a poner aquí en lista, que es justamente el agente evocador, la necesidad de cognición, similitud percibida, atribución mental, es decir, atribuir características humanas a otros agentes, influencias importantes durante el desarrollo, influencias culturales, por supuesto, motivaciones sociales, necesidad del contacto social y, por supuesto, esto es lo que se incluye en teoría de la mente y también empatía. Voy a apurarme. Es posible que estos procesos en términos de mecanismos estén relacionados con lo que se conoce como la red de modo por defecto, que se supone que involucre el procesamiento de estímulos sociales. parece que esta red se activa, aquí como lo ven en la línea C, cuando se presentan estímulos sociales y se desactiva cuando se presentan estímulos no necesariamente sociales, pero inmóviles. Voy a apurarme. Voy a pasar al último punto que me interesa sobre el antropomorfismo y esto es si hay una tendencia natural a lo humano en la evolución biológica y en el universo. Normalmente tendemos a antropomorfizar entidades imaginares, por ejemplo, como serían los extraterrestres y los hacemos humanos en nuestros libros de ficción. pero en 1982 Russell y Seguin, unos investigadores en biología plantean las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido y hubieran sobrevivido? Si alguna de estas especies hubiera evolucionado inteligencia de alguna forma o cultura. Él propuso que algún tipo de dinosaurio del tamaño más o menos de los seres humanos pudieron haber evolucionado de acuerdo a sus características. ¿Qué características consideraron? Por ejemplo, el tamaño de los seres humanos que parece que es relevante, el bipedalismo, el tamaño del cerebro y ellos consideraron que estos bichos pudieron haber evolucionado en una especie inteligente de tipo antropoide, humanoide, antropomórfica, con brazos y dedos para manipular objetos, cerebros grandes, visión estereoscópica, una gran tamaño de cerebro principalmente basado en que estos animales andaban en grupos y lo cual pudo haber favorecido el desarrollo social y que pueden haber desarrollado una cultura bastante compleja sustituyendo de alguna forma evolutivamente a la sociedad humana. Esto es una especulación pero la pregunta es si esto es posible, si somos antropomórficos solo porque somos humanos o si lo humano es una tendencia evolutiva de alguna manera por algún tipo de privilegio de nuestra estructura. Si el plan corporal de alguna forma es útil, por ejemplo, si la visión estereoscópica es útil, si la vida social es útil, si las reglas o normas morales y sociales son principios universales. Y esto nos lleva a lo que se conoce ahora en cosmología como el principio antrópico justamente no en términos religiosos sino de alguna forma hay dos tipos de principio antrópico, uno suave y uno fuerte pero ambos nos dicen que el universo de alguna forma y todos sus principios parece que están muy adecuados para que se desarrollen reglas y principios físicos, moleculares, bioquímicos, fisiológicos, etcétera, que de alguna forma pueden conducir a la evolución de vida en el universo, de vida inteligente, humanoide, antropomórfica en el universo y si esto es correcto es posible que haya el universo esté lleno de especies cuya organización haya sido favorecida por la evolución social y principios fundamentales de evolución social que no solo son locales sino probablemente universales y gracias, lamento verme pasar un poco.